En esta información del Medio Oficial Independiente de Medellín estamos con el profesor Alexis Mendoza. Profe, bienvenido y cuéntenos de lo que ha ocurrido en las últimas horas y de esta decisión que tomó. Sí, buenos días a todos. Hoy tuve la reunión con don Raúl después del viaje a Bogotá y tomé la decisión de dar un paso al costado como lo había intentado hacer anteriormente. Y que muy agradecido con don Raúl, con los jugadores que nos habían dado la oportunidad de continuar. Y nosotros nos encaminamos a que el equipo mejorara en toda su funcionabilidad y todo lo que era la parte deportiva. Creíamos que lo habíamos logrado con el partido de Once Caldas, pero lamentablemente volvimos a caer en el bache futbolístico en el partido con Santa Fe. Y me quedé muy preocupado por todo lo que vi y lo que sentía del equipo en todo su momento, en todo este tiempo que hemos estado con estos malos resultados. Y me reuní con don Raúl y le pedí que por favor aceptara mi renuncia para que el equipo intentara salir de este bache deportivo que tiene porque es solamente la parte deportiva. no hemos logrado, no logramos que el equipo recuperara su parte futbolística. Para la gente darle tranquilidad no es cuestión de relaciones, de peleas, el camerino está sano, la relación con los jugadores está sano, entre ellos hay salud, hay bienestar. Simplemente lo que no hemos podido recuperar es la parte futbolística, la parte colectiva, la parte del fútbol que nos identificó cuando iniciamos el proceso y que por circunstancias de partidos, de resultados, el equipo no logra conseguir. Este es un equipo grande, este es un equipo de resultados y por esa razón tomé la decisión de hacerme a un lado, dar el paso al costado para que el equipo busque a otra persona que lo oriente y le vuelva a retomar ese camino que todos queremos para el Medellín y que aspiramos que lo logre muy rápidamente porque todo está en juego todavía, la liga, la copa todavía son alcanzables para la institución y creemos que es un momento justo. ¿Qué balance hace usted de su paso por el poderoso de la montaña? Mira, creo que dentro de lo que es los resultados de los últimos días, es un resultado favorable, no en su totalidad porque estos últimos resultados no han sido los mejores, pero sí lo que es la parte futbolística, la parte de lo que se conforma un buen equipo, la clase de personas que tenemos en el equipo son muy buenos jugadores, buenas personas, jugadores dispuestos a entregar su mejor talento y que nosotros lo pudimos disfrutar, queríamos disfrutarlo mucho más tiempo, pero lamentablemente la dinámica del fútbol es así, esto es de resultado y hemos optado por tomar esta decisión. Y la última, ¿qué mensaje le dejas a toda la hinchada del poderoso, a toda la gente que hace parte de la familia Roja? Mira, creo que lo que tenemos que decirle a toda la hinchada y a toda la gente que está alrededor del equipo del pueblo, que muchas gracias de parte de nosotros por permitirnos conocerlos, por disfrutarlos poco tiempo, pero los disfrutamos, estar muy agradecidos por el respaldo que nos dieron a su afición, decirle muchas gracias, que no dejen de apoyar al equipo, a la institución, que la institución está haciendo lo mejor para que el equipo esté en los primeros lugares y que estamos seguros que lo va a seguir haciendo para darle a ellos lo que son títulos, triunfos y que eso se va a trascender en el día a día de que el equipo lo va a lograr. Solamente de parte de nosotros, darle las gracias por todo lo que nos permitieron vivir acá y que Dios los bendiga y estamos seguros que van a salir adelante. Roja, un abrazo, muchos éxitos y que sea lo mejor para usted y para los suyos. A ti también, muchas gracias por todo y a todo tu personal que tienes alrededor que nos facilitaron toda esta posibilidad de estar acá. Ahí estaba el profesor Alexis Mendoza en esta información del sitio oficial de Independiente Medellín.